bien pues ya a ver si en esta ocasión podemos jugar una partida decente y completa mas que nada porque siempre en cada partida nos bota porque será servidores, no se, juego la verdad que es lamentable la el juego de multijugador actualmente espero que si lo mejoren porque es hartante, no se puede uno mas que nada uno que anda grabando, tratando de traerles un gameplay, ya en bastantes de los modos que he tratado compartirles me he tardado mucho al traerselos porque es casi imposible traerles un gameplay completo porque a mitad tiende a expulsarte del juego ok pues vamos a continuar con el siguiente personaje que es con JD Phoenix a jugar este modo que es un duelo por equipos clásico es como una partida rápida de duelo por equipos me ganaron la vuelta ok creo que aquí hay drugship ya la agarraron hay unas tracks vamos con las tracks este brother tiene gente ahí te alcanzo bro no puede ser si mateo a otro wey este wey me llego por la espalda hijo de perra hijo de perra tío me la roba está bien que somos equipo pero no mames ha sido más descarado ha sido más fácil de que yo lo pudiera haber matado a quien lo matara no mames no mames no mames uno por uno cabrones bien vamos bien vamos bien buena oh que bonito se mueve ay wey llevan a salir las granadas no faltan un minuto para que salgan las granadas te doyendo lancers te doyendo lancers por favor buen trabajo fujo que no pueden ser headshot porque no es modo aquí buena Ya lo marqué, ya lo marqué ¿De dónde mierda está disparando? Ok Está del otro lado Está intocadísimo Este es el que falta nada más Cománselo No, en serio Bueno, primera ronda Muy bien Nada mal, vamos en segundo Y con seis kills Una muerte Pues ahí vamos, ahí vamos ¿Y cómo nos va en la siguiente ronda? Ayemba, granadas incendiarias Y la famosa láncer con Morteros Ahorita no hay mucho cuidado Tengo gente aquí Puta Me viene siguiendo este puto ¿Dónde está este cabrón? Muy buena Ya me llevé a uno Yo esperaba llevarme a los dos Pero ni modo Uf Uy Uy Vale, verga No me llevé a uno Arribirlo, arribirlo, arribir ¿Neta no me llevé a uno? No mames, cabrón Carajo Lanzaron una granada de destello Uf No, cabrón He tocado, también he tocado, cabrón 97% No puedo creer No lo hay matado Ok, ya va a salir Otra vez la láncer Que lleva la Mortero Ah, mira lo que encontré Vamos, vamos, vamos Escucha pasos Buena, buena, buena Buena Muy buena, papá Soy bueno con esas armas, eh A ver Muy buena Uf No, de camino no puedes, güey ¿Se esfumó? Estoy disparándole Ok, nos quedan tres Hay granadas Voy por las granadas Uf No, cabrón Me lleva la chingada, güey Todo camper, güey Ni menos La ganamos Es lo que importa, ¿no? Muy buena partida Y completa De hecho Ya hacía Molesto No poder Traerles una Partida completa Y bueno Tampoco nos llevamos Al MVP Pero Fue una buena partida Estábamos No, esto me llevó Por doble De puntaje Pues bien Pues bien chavos Espero que les haya gustado Este es el siguiente video Del siguiente modo de De los juegos sociales O por así decirlo Partidas rápidas El modo duelo por equipos clásico Y vamos a proceder a jugar Otro modo Pero no se basará en otro video Así que bueno Los espero en el siguiente video Dale like si te gustó Coméntame que tal te ha parecido este modo Igual Suscríbete si no estás Suscrito Y activa la campana Para próximos gameplays Y directos Bueno No me queda más Que agradecer Y decir que soy Vio Rockstar Y nos vemos en live Bye